Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós. Esto es en serio, yo voy aquí como venía ahora hablando y estaba el micro silenciado. ¿En serio? Sí, 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 completamente en serio. Esto es en serio, yo. Sí, 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 es completamente en serio, sí, sí. ¿De verdad se puede ser tan inútil, tío? Estaba aquí silenciado, tío. Pero es que llevo... Llevo un rato aquí hablando, tío. F, F en el chat, F en el chat, por favor. Madre mía. Llevo un rato aquí hablando, en serio, llevo un rato aquí hablando. Me acabo de dar cuenta de que no estaba... Y me acabo de dar cuenta porque he empezado a escuchar el juego y he dicho, a ver, tengo la tele silenciada, no puedo estar escuchando el juego por la tele, tiene que ser por el directo. Y he pensado, claro, a ver, si estoy escuchando el juego por el directo, ¿cómo estoy escuchando el juego y no estoy escuchando mi voz? Y claro, entonces es cuando me he dado cuenta de que estaba el micro apagado. F, F en el chat. Vaya tela, tío. Bueno, estaba comentando que habíamos terminado prácticamente el mercado en el anterior episodio. Había comentado aquí un poco los fichajes y las ventas, ¿no? Todos los jugadores que hemos fichado y vendido. Romagnoli, Semedo, fichados. Hemos vendido a Guerreiro, hemos fichado a Mendy, hemos vendido a Pisek, a Toprak. Hemos fichado a Müller y hemos fichado también a Coque, ¿vale? Estos son los fichajes que hemos hecho. Bueno, los fichajes y las ventas que hemos hecho para el Borussia Dortmund en esta temporada. Y en el episodio de hoy, pues, íbamos a terminar el mercado de traspasos. Teníamos 5 millones, ahora parece que son 14. No sé de dónde han salido esos 10 millones. Pero decía que teníamos que esperar, ¿no? Alguna venta o algo para intentar... Para intentar hacer algo. Pensé que estabas probando el juego. No, no. Fail total. F en el chat. Mayúscula, F mayúscula, tío. Coque es una ganga, a mi parecer. Coque ha sido un gran fichaje. Coque ha sido un gran fichaje. Es uno de los jugadores que acaba contrato. Y al acabar contrato sale más barato. Es que hemos vendido, por ejemplo, a Guerreiro por casi 40 millones. Y hemos fichado a Coque por 36. Y no me vais a comparar la calidad de uno y otro, ¿no? Es evidente quién es mejor. Coque ha salido bastante barato, suena la realidad. En fin. Ahora sí, vamos a continuar. Decía también que había poca gente aquí en el directo de Twitch. Pero después en YouTube el directo resubido, bien que lo ven, ¿eh? Tiene más de mil visitas en este momento el directo resubido del primer episodio. Y después aquí en Twitch somos cinco personas en este momento, tío. Es increíble, tío. A la gente le da mucha pereza hacerse una cuenta de Twitch, ¿no? A la gente le da mucha pereza meterse en Twitch. Pero es una plataforma que no está mal, tío. No está nada mal. También he estado comentando que todavía no están activadas las suscripciones al canal. Podéis seguirme, pero no están activadas las suscripciones porque tengo que cumplir ciertos requisitos. Ciertos requisitos como tener 50 seguidores, que eso sí lo hemos cumplido, son 87 ahora mismo. Tenemos otro requisito que es de hacer directos en los últimos 30 días, haber hecho directos en 7 días diferentes. Tenemos otro requisito que es de haber hecho 8 horas de directo en esos 30 días, en esos últimos 30 días. Y tenemos otro requisito que es una media de espectadores de 3. Así que creo que, bueno, pues si empezamos a darle caña a los directos y todo eso, podremos activar las suscripciones, el pago al canal de Twitch. Saludame, un saludo para Matías Fredes. Un saludo también para Manzor. ¿Qué tal? Bien, aquí estamos, tío. Directo interesante que se viene hoy. Bueno, a ver, teníamos esta oferta por día y yo, la voy a rechazar, no tenemos intención de cederlo. Ya sabéis que todos los que hagáis donaciones, que estéis suscritos al canal de Twitch, que seáis miembros en YouTube, o que hagáis una donación con Superchat en YouTube, podéis participar en la serie de suscriptores, ¿vale? Que comenzará dentro de poco. Vale, de hecho, creo que ya hay fecha. Os puedo anunciar aquí en exclusiva la fecha. Os puedo anunciar que dentro de 20 días... Ah, no, espérate, no, no, no. Ah, pues, bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí, dentro de 20 días... Dentro de 20 días comienza la serie. Ahí lo dejo. Dentro de 20 días comienza la serie de suscriptores. Saludos para... Quiero que saludo ya a Matías Fredes antes. Te saludo otra vez, da igual. ¿Qué toca hoy? Pues hoy toca terminar el mercado de traspasos. Que parece que no va a haber nada, la verdad, porque con 14 millones... Con 14 millones no voy a fichar a nadie, prefiero ahorrar el dinero. Y realmente no queda nada. A no ser que vendamos algo, no vamos a hacer ningún fichaje. Y lo que haremos será comenzar la temporada. Comenzamos contra el Leipzig, de hecho. Es el primer partido oficial de la temporada. Es en casa. Y vamos allá, tío, vamos a por ello. Ahí veis nuestro once con Burki, Semedo, Akanji, Romagnoli, Mendy... Delany, Witzelkoque y arriba Sancho, Alcácer y Marco Reus. Delany que marque a primer gol. Ahí está. O sea, ¿hasta dónde vas a avanzar? Lo comentaba antes, pero claro, como estaba con el micro silenciado, pues... No os habréis enterado. Que... Vamos a hacer más o menos hasta las 7, ¿vale? Hasta las 7, que tenéis vídeo de modo carrera en Madrid. Pues más o menos hasta las 7 tendréis el... Estaremos en directo hoy. No hay una fecha... No hay una fecha dentro del calendario que digamos... Vamos a llegar hasta mitad de octubre. No. Una hora de directo hasta las 7. ¿Vas a simular todos los partidos como hasta ahora? En principio sí. En principio yo creo que sí. Eh... Mañana empiezo las clases en la Universidad. Suerte, Ferleth. Mucha suerte. ¿Por qué no compras alguna joven promesa? Podríamos comprar alguna. Alguna ya tenemos, ¿eh? También te digo que alguna ya tenemos. Sancho, al fin y al cabo, es una joven promesa. Lo tenemos en titular, pero es una joven promesa. Zagadu es una joven promesa. Ashraf es una joven promesa. Pulisic es una joven promesa. Filip es una joven promesa. Bueno, Filip quizá no tanto. Müller, el tercer portero, es una joven promesa. Sergio Gómez es una joven promesa. No lo veo ahora mismo algo necesario. Vale, ahora mismo no lo veo algo necesario fichar una promesa. Quizá nos vendría bien... Mira, quizá nos vendría bien una promesa para el lateral izquierdo. Porque Smelzer tiene 30 años, ¿no? Smelzer tiene 30 años. Quizá nos vendría bien una promesa para el lateral izquierdo. Ahí no te voy a decir que no. Ahí no te voy a decir que no. Bueno, el tema de simular los partidos yo creo que es lo mejor, tío. Porque al final, si vamos a hacer directos de una hora... Si juega un partido son 20 minutos. Se come un tercio del directo. Por cierto, Romagnoli lo han expulsado antes. No sé muy bien por qué. Mecisa Reguilón. Hostia, pues Reguilón es una opción bastante interesante, ¿eh? Porque Reguilón... Sabemos que los modos carreras... Que tenemos ahora, ¿no? El del Madrid, el de la Juve, el Trotamundos y todo eso. El Reguilón ahí tiene un potencial, pues muy bajo. Es una realidad. Pero en este... En este modo carrera... A ver si miro base de datos, 22 de febrero... Vale, base de datos del 22 de febrero. Tenemos que Reguilón... Tiene 83 de potencial. Hombre, es un potencial bastante aceptable. Es un potencial aceptable. Quizá no es el mejor... Pero es aceptable. ¿Compramos a Reguilón o qué? Reguilón no tiene potencial aún, ¿verdad? Hombre, en la última... En la última actualización... Creo que tiene 85. Vale, y en esta que estamos jugando nosotros tiene 83. No es la mejor... No es el mejor potencial. Es una realidad. Pero... Se podría fichar, ¿eh? Sí, se podría fichar. Si queréis, vamos a por Reguilón. Estoy mirando aquí... Es que hay una base de datos del 21 de febrero y otra del 22. Supuestamente empecé al 22, pero vamos, que Reguilón está igual en una y otra. Vamos a por Reguilón, ¿o qué? Negocia y mira cuánto te sale. Venga, vale. Vamos a intentar fichar a Reguilón. Me parece un fichaje interesante, tío. Y me gusta mucho la vida real de Reguilón, ¿eh? Me gusta mucho. Reguilón, a ver... No queremos problemas, ¿vale? Y como no queremos problemas... Voy a hacer una cosa... Que es guardar partida. Vamos a guardar partida, ¿vale? Para evitar problemas. No lo hemos visto aún este año, ¿no? La verdad es que no. En el Madrid no sé si lo vendí. Y en el resto de series no lo hemos fichado, pues, por ese problema, ¿no? Porque no le han puesto un buen potencial hasta ahora. Vamos a ver cuánto nos sale Reguilón. ¿Qué valor tiene? 4.700.000. Si te meto 5.000.000, ¿cómo va la cosa? Vale. Era importante que no rechazase. A partir de aquí podemos negociar. Pide... Pide 8. Yo voy a ofrecer 5.800. Poco menos de 6. Me gusta. Me gusta. Venga. Lo vamos a cerrar en... 6.200. 6.200. Cerramos, ¿verdad? Sí. 6.200.000. Bastante barato. Si se comporta, puede llegar a ser mejor lateral que Marcelo. Pues sí, ¿eh? La verdad es que muy bien, tío. Ojo, a nivel del trabajo que debe hacer, no con respecto a la técnica. Hombre, es evidente que no tiene la técnica de Marcelo, pero defendiendo es bastante mejor. Y atacando, ojo, porque tampoco es malo, ¿eh? No es malo. Se incorpora bien al ataque. Y lo bueno es que se incorpora al ataque, pero baja rápido. Ese es el principal problema que tiene Marcelo. Marcelo no baja. Pero Reguilón baja rápido, tío. Vale, vamos a ponerle rol de promesa. ¿Cuela? Ocasional, bueno, ocasional. Tiene 72 de media, ¿vale? No está mal. 72 de media no está nada mal. Vamos a ponerle cláusula. Anda. ¿40.000? Es menos de lo que cobra en Madrid. Joder, es que el Madrid paga mucho. 40.000. Me sorprende 40.000. Al final es un jugador de 72 de media. De hecho, si nos venimos aquí, vamos a ver que... Ojo con 40.000, ¿eh? Ojo con 40.000. Es que estamos hablando de que Burki, que es nuestro portero titular, cobra 60. ¿Sabes? Es que estamos hablando de que Reguilón cobra más que Sancho, cobra más que Pulisic. Que Ashrad. Que Zagadou. Ojo, cobra bastante bien. Él y Vinicius volvieron locos, Sergi y Semedo. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La banda izquierda fue de lo mejor del Madrid en los dos clásicos. Vale, pues ahora con este fichaje vamos a quitar un jugador de aquí que va a ser Wanner. Vamos a poner a Reguilón. 74 de media. A ver, a ver, a ver. ¿Yo cuándo he empezado esto? Yo he empezado esto el 22 de febrero. Si he empezado el 22 de febrero, estoy jugando con la actualización del 22 de febrero. No puedo estar jugando con la del 28. ¿Por qué Reguilón tiene 74 de media? Oso, FIFA está mal. Aquí algo falla, ¿eh? Aquí hay algo que falla y no sé qué es lo que es. Aquí falla algo. Falla algo porque Reguilón ahora mismo debería tener 72 de media. Y no tendría sentido que Reguilón, en un mes que llevamos, desde julio, haya subido dos puntos de media. Algo falla y no sé lo que es. Pero, por mí, mejor. Si en vez de tener 72 de media tiene 74, mejor. Y si en vez de tener 83 de potencial tiene 85, mejor. Lo que pasa es que no me encaja. Lo que pasa es que no me encaja. Pero bueno, aprovecha el bug. Y tanto, vamos a aprovechar el bug, pero a tope, vaya. Para mitad de temporada le quita el puesto a Smelzer. Sí, y además lo voy a poner a entrenar, así que sí. De hecho, voy a poner a la venta a Smelzer. Voy a poner transferible a Smelzer. Y si recibimos una oferta aquí al final del mercado, lo vendo. Sí, me parece que puede salir. Reguilón tiene 3 puntos menos de media. Con 72 quizá no, pero con 74 que tiene ahora mismo. Y a poco que le metamos entrenamiento y eso, cuidado. El Milan se quiere llevar a Philipp. Philipp tiene 83 de potencial, que no es gran cosa. 24.800.000 me parece poco. Vamos a mirar qué valor tiene este jugador. Y si esa cláusula está bien o no. Philipp. 14 de cláusula... 14 de valor, perdón. Casi 25 están pagando de cláusula. 83 de potencial. ¿Se podría fichar algo mejor? ¿Qué os parece? Mira, son FIFA fecha 28. Sí, sí, sí. Con la fecha del 28, Reguilón tiene 74 de media. Por eso, yo no sé si hay algún tipo de fallo o algo, pero parece que sí. ¿Qué hacemos con esto? ¿Vendemos a Philipp? ¿Podríamos vender a Philipp? Deja que se vaya. Podríamos dejar que se vaya, ¿no? Nos ejecuta casi 25 millones. Bueno, que al final, con lo que quita el juego y eso, se quedarán unos 20. Unos 20 más unos 7, 8 que debemos tener. Nos da para fichar un delantero. Como, por ejemplo, iba a decir Jovic. ¿Jovic está cedido por el Benfica? Hostia, me acabo de enterar de esto. Jovic está cedido en el Eintranche. En serio, me acabo de enterar de esto. Primera noticia de esto. Está cedido. Pues Jovic habría sido una opción muy interesante. Habría sido una opción muy interesante porque juega la Bundesliga, ¿no? Y está destacando claramente ahora mismo. ¿Queréis que miremos un delantero? No creo que consigas algo mejor. Yo creo que sí. Primero busca si te sale alguien del mismo valor o por ahí antes de venderlo. Cómpralo a Werner. Werner se nos va un poco. Werner se nos va, pero sí que hay opciones, ¿eh? Yo creo que sí que tiene que haber alguna opción interesante. Mira, por ejemplo, estoy viendo aquí a Dolberg. Tiene 85 de potencial Dolberg. Son dos puntos más de lo que tiene Phillip. Es un avance, ¿no? Es mejor, ¿no? Voy a buscar jugadores... Vale, a ver. Posición. Podéis decirme jugadores en particular, si queréis, ¿eh? Voy a buscar jugadores que tengan por lo menos 75 de media. ¿Vale? Estamos hablando de un jugador joven. Voy a buscar 23 años máximo, 75 de media como mínimo. Y de potencial que tenga, 85 de mínimo. ¿Vale? Yo creo que son condiciones adecuadas. Y a partir de aquí vamos a ver qué sale. Aparece... Aparece Jovic. Es que aparece Jovic, tío. Es una opción muy buena la de Jovic, pero no puede ser. Aparece Werner, pero claro, Werner... Bueno, él se va un poco. Al Dormund le va eso de fichar de ligas raras y eso, ¿no? Jugadores... Jugadores... Jóvenes de ligas raras, tío. Eso es algo que le mola al Dormund. Mira, tenemos por ejemplo a Embolo. ¿Qué os parecería Embolo? ¿Qué os parecería Embolo? Vale, me está diciendo por ahí jugadores. Sanabria... Sanabria creo que es recién fichado, ¿eh? Sanabria me da a mí que es recién fichado. King... King... Creo que de potencial va bien, pero de media quizá lo mismo se queda un poco corto. ¿Qué os parece Embolo? Tiene 85 de potencial Embolo. Juega en la Bundesliga. Puede ser interesante, ¿verdad? Ah, mira, aquí tengo a Sanabria. Sanabria está cedido por el Betis. Pues Sanabria es imposible. Sanabria es imposible, tío, pero me gusta Embolo, ¿eh? Embolo es un jugador que me mola. David Neres del Ajax. David Neres es... Extremo, realmente, ¿no? ¿Me decís a Lautaro? Voy a buscar a Lautaro. Voy a abrir aquí otra... Otra pestaña para buscar jugadores. Lautaro... Sí, Lautaro puede ser buena opción también. Lautaro, 79 de media, 86 de potencial. Lautaro Martínez. Hay que tener en cuenta también el precio, ¿eh? Hay que tener en cuenta el precio porque Lautaro tiene de valor... 18. Lautaro Martínez, 21 años, vale. Toda una joven promesa, sí. Tiene 86 de potencial. A Embolo me lo recuerdo desde el FIFA 15 con 16 años ya. Por eso, tío, Embolo me mola, tío. ¿Cuánto tiene de media? Embolo tiene... 76 de media. Que está bien, con el entrenamiento y eso... Va bastante correcto. Huea está cedido. Sí, Huea... Sí, Huea está cedido, creo. Huea está cedido en el Celtic. Huea no se puede fichar. Y Neres es lo que decía. Neres voy a buscarlo, pero Neres es extremo. Coman es extremo también. Coman no es elantero. Bueno, vamos a negociar por Embolo, ¿vale? A ver... A ver. Vamos a ver, ¿vale? ¿Cuánto podría costar este jugador? A ver si el Shalke está dispuesto a venderlo. Vamos a hacer una cosa y a guardar. Antes de nada. Vamos a guardar partida. ¿Nabry es caro? Nabry es complicado. Yo en Nabry veo un fichaje complicado que juega en el Bayern. ¿Caro? Pues supongo que algo caro será. Pero Nabry también lo tenemos ahora en la serie de modo carrera Trotamundos. Vamos a intentar cambiar un poco de jugadores. Munir. Munir es recién fichado por el Sevilla, ¿no? Munir es recién fichado por el Sevilla. No creo que pueda ficharlo. Vale. Vamos a negociar por Embolo, tío. A ver cuánto cuesta. Es un jugador que me mola. Vamos a poner aquí. Vamos a buscarlo. A ver qué... A ver qué valor tiene. Tiene 12 millones de valor. 14. ¿Veis cómo he hecho bien en Waldar? ¿Veis cómo he hecho bien en Waldar, tío? Se me había olvidado que no teníamos presupuesto. A ver. Tiene 12 millones de valor. Por este, por Filip, nos van a dar unos 20. Y tenemos algo ahí también. Unos 7 millones. Así que... Si queremos fichar a Embolo, nos llega. Vale. Lo que pasa es que hay que esperar a vender a Filip. Se me había olvidado, tío. Que no teníamos presupuesto. Vale. Pues nada. Vamos a avanzar y... Y a ver si se concreta lo de Filip. Y entonces vamos a por Embolo primero. Si vemos que sale muy caro. O que es al que no quiere venderlo. O lo que sea. Pues buscaremos otras opciones. Tenemos 4 mensajes. Informe sobre Jovic. Vale. Filip vendido. 21 millones que nos dan. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque no... Tampoco era un gran jugador. La oferta por Reus. La vamos a rechazar. La de Smelzer. La vamos a negociar. Me dice ahí hasta 7.700. Te voy a pedir 8, pero... Esto es un poco por molestar, realmente. Porque 300.000 no nos cambia nada. Prácticamente. ¿Cuánta media tiene Lautaro? La Lautaro tiene 79. A ver, pero la media tampoco es tan importante teniendo en cuenta que viene a ser suplente, ¿vale? La media... Hombre, si me vas a comparar 72 con 79, sí. Pero 76 con 79 son 3 puntos. Al final con el entrenamiento es algo que se consigue relativamente rápido. Tenemos partido contra el Hannover. Se lo pierde Romagnoli por sanción. Y espérate. Hemos vendido ya... Vale, vale. Ya podemos fichar a... Sí, sí. Ya podemos fichar a Embolo. Embolo o Dahlberg. Dahlberg también una opción muy interesante. Me gusta Embolo, tío. Creo que en su momento llegó a sonar para el Madrid. No, en serio. Cuando estaba en Basilea, creo. Eh... Llegó a sonar para el Madrid, creo. Embolo. Todavía muy joven, ¿eh? Todavía tiene 21 años. Vamos a negociar, ahora sí. Ahora ya con presupuesto. Tenemos dinero de sobra para comprarlo, ¿eh? Vamos a ofrecer... 14 millones, que es lo que quería ofrecer antes. Tiene 12 de valor, ¿vale? 12 de valor, 14 de ofrezco. Este jugador acaba con trato o algo. No, no acaba con trato. Ha aceptado muy rápido. ¿Intentamos otra vez y a ver si lo puedo sacar por menos? Decidme en comentarios si queréis que lo intente otra vez. Si me decís que sí, que lo intente otra vez, pues salgo ahí dentro y a ver si lo puedo sacar por menos. Y si no, pues pagamos 14. No hay problema. No hay problema. Otra. Venga, vamos con otra. Vamos a hacer otro intento, venga. Es que ha salido muy barato, ¿no? Así de primeras, tío. Ha pasado como pasó con Oblak en el... En el directo de ayer. Que de primeras me ha aceptado una oferta de 40 millones y Müller. Y al final no ha servido de nada intentarlo, ¿eh? Porque al final tuve que pagar esos 40. Bueno, al final acabé sin fichar Oblak, ¿no? Pero... Pero tuve que acabar pagando eso. Vamos a intentar, a ver. ¿Tiene 12 de valor? Voy a ofrecer 12. Si es que tampoco creo que pueda bajar más de 12. Y eso sería ridículo. 12. 18. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo pasamos de pedir 14... Bueno, de aceptar 14 a pedir 18? Aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no encaja. Aquí hay algo que no encaja, tío. No, tiene un problema, tío. El representante este de Salke tiene un problema. Que se lo tiene que pensar. No te lo puedes pensar, que me quedo sin tiempo. No, no, no. Tío. No voy a volver a hacer eso, ¿eh? Tío, una vez me acepten voy a quedarme con lo aceptado y ya está, tío. De verdad. ¿Cómo me pide ahora 18? Esto como ayer con el Atlético de Madrid. Al final es posible que me acepte eso, ¿vale? Pero... Pero ahí sí no. Pero ahí sí no. Con el Atlético de Madrid estábamos en 40. Y cuando volví a intentarlo, empezó a pedirme 70. Y es como, vale, pues... Pues no tiene sentido que me esté pidiendo 30 millones más. Vamos a empezar directamente con 13. 13 y medio. 13 y medio, a ver si cuela. 14,900. ¿Veis? Ahora en vez de pedir 18, pide 14. ¿Por qué? Pues no lo sea, ¿verdad? Estos cambios yo no los entiendo. 13,800. 14,100. A ver. Ya que hemos perdido el tiempo, voy a intentar que sea menos de 14. 13,900. Vale. Nos hemos ahorrado 100.000. Un aplauso. Vamos a fichar en bolo, ¿vale? 13.900.000. Me parece un fichaje barato. Jugador con buen potencial. Jugador que me gusta, tío. Que es lo que decía antes, llegó a sonar para el Madrid. Y vamos a ir a por él. Relevancia. Ocasional cuela. Ocasional cuela, mejor. Cuanta menos relevancia le pongáis a los jugadores, mejor. Porque así se quejan menos. 5 años. Lo conseguiste por menos. Sí, bueno, han sido en 100.000 menos, pero... Es menos al fin y al cabo. 30 de cláusula, claro. Es que 30 de cláusula es lo más normal, ¿no? Para este jugador. Lo he sacado barato, ¿eh? Y eso que es del Salke, ¿no? Que es un equipo rival. En el Salke cobra 24. Si aquí te pongo 25, vas sobrado. Sobrado. ¿Quiere más? Voy a intentar que no. Voy a intentar que no. Pues ahí está. Le hemos recortado un poco de lo que pedía. Bueno, pues fichamos a Embolo. Fichamos a Embolo. Buen fichaje. Sí, es lo que podemos decir. Es un buen fichaje. Es mejor que Filip. Y ya está. Hemos sacado beneficio. Hemos sacado beneficio porque Filip lo hemos vendido casi 25 millones. De hecho, lo vamos a ver aquí. Filip, vendido por 24.800, casi 25 millones. Nos han dado 21. Y de esos 21 hemos gastado 13.900 en Embolo. Rentable. Bastante rentable, ¿eh? El cambio Filip en Embolo es muy bueno. Porque Filip tenía 83 de potencial y Embolo tiene 85. Salimos ganando, ¿vale? Salimos ganando bastante con este cambio. Bien, pues ahora ya... Ya sé que sí podemos, yo creo, dar por finalizado este mercado. En principio ya sí que sí que no va a haber nada más. Porque ahora mismo de presupuesto, como vamos, tenemos 11. Se podría fichar alguna promesa. Pero ahora mismo no lo veo necesario. No lo veo... Quizá un portero. No, espérate. Quizá un portero lo digo. Ya tenemos un portero. No he dicho nada. Porque después Zagadu y Diayo son dos centrales jóvenes con buen potencial. En la lateral izquierda tenemos ahí preparado a Reguilón. En el lateral derecho, Hakimi está cedido dos años. Así que no tiene sentido fichar a otro. En el medio que tenemos, Weigel. Weigel tiene 84 de potencial. La Haute tiene 85 y Gotze tiene 84. No va mal de potencial. No necesitamos... No son jugadores mayores que vayan a necesitar un recambio rápido. Y arriba Pulisic. Acabamos de fichar a Embolo. Y Larsen tiene 19 años y tiene también 85 de potencial. Creo que estamos bastante correctos. Ángel Gómez. Hubiera dejado a Kerr de delantero suplente. Kerr es un grande, pero... Es un poco innecesario. Es que, tío, es jugársela mucho. Ángel Gómez se podría fichar. Se podría fichar Ángel Gómez. Aunque espérate, tío. Si tenemos a Sergio Gómez. Tenemos ya a Sergio Gómez, tío, con 87 de potencial. Creo que ya no necesitamos ninguna promesa. Creo que tenemos un buen equipo titular. Creo que tenemos un buen equipo suplente. Tenemos algunas promesas ahí que van a ir apareciendo en el equipo suplente poco a poco. Y ya está. Vamos al segundo partido. Hemos ganado antes al Leipzig. Vamos a ver si ganamos ahora al Hannover. Juega Diallo por la sanción a Romagnoli. Y es nuestro primer partido fuera. ¿Empezará Factor Casa desde el inicio? No lo sabemos. ¿Cuánto va a durar la serie? En principio, una temporada. Y a partir de ahí, cuando acabe la temporada, haré una encuesta. En esa encuesta tendréis tres opciones. Continuar una segunda temporada con el Borussia Dortmund. Continuar una segunda temporada, pero en otro equipo. Es decir, en este mismo modo carrera, pero cambiando de equipo. Y la tercera opción sería empezar otro modo carrera, sin más. ¿Vale? Cuando acabemos la temporada con el Dortmund, tendremos esas tres opciones. Otra temporada con el Dortmund. Otra temporada dentro de esta serie, pero en otro equipo. Y otra serie nueva. A ver la plantilla, tu plantilla entera. Pues esta es la titular. Y esta es la suplente. Reserva, no creo que haya muchos más. Reservas ahora mismo, pues no hay demasiados, creo. Está Wolf. Que de hecho, Wolf... Lo pondría transferible, pero es que no puedo. Aparece por aquí Sergio Gómez, que por ejemplo... Sergio Gómez no sé por qué no lo ha puesto cedible, la verdad. Algún partido tendrá. Está Valerdi, 80 de potencial, no le podemos hacer nada. Hay muchos jugadores que no puedo ponerle nada, ¿vale? Y después por aquí hay varios jugadores transferibles que, bueno, pues... Esperemos que salgan. Vale, tenemos dos mensajes lesionados. ¿Quién? No me he fijado. Diario, dos semanas. Qué bien. De momento no voy a tocar nada. Son dos semanas, es el comienzo de la temporada. Seguramente no va a faltar nada. ¿Quién es el Müller portero? No lo sé, me lo dijeron... Me lo dijeron en el anterior directo. Voy a buscarlo, ¿vale? Voy a buscar. Es Florian Müller. Ese portero del Mainz. Tiene 84 de potencial. Está bien. Vale, acuerdo por Schmelser, 7-800. Aceptamos. Y por Royce volvemos a rechazar. De hecho, voy a bloquear ofertas. Porque es que no tengo ninguna intención de vender a Royce, tío. Ni voy a negociar nada. Vamos, ya me tendrían que pagar 200 millones para que yo venda a Royce. Vale, seguimos avanzando en este último día. Y parece que lo único que queda ya por ver es lo de Schmelser. No creo que llegue ninguna oferta más. Cinco horas. Cuatro horas. Un mensaje. Un mensaje oferta por Gozzi. ¿Qué tiempo tenemos de mercado? Cuatro horas. En cuatro horas se puede llegar a negociar un traspaso. ¿Queréis que vendamos a Gozzi? La cosa es que, claro, si delegamos la negociación, no sé hasta cuánto vamos a llegar. Vamos a negociar. Quizá tendría que haber guardado antes de negociar. Quizá tendría que haber guardado. A ver, voy a pedir 60 millones. Vale, voy a pedir 60 millones. ¿Estará el totemán dispuesto a pagarlo? No lo sé. 41, 300. No, no. Eh, 60... 58 y el 5%. No, no, es que no quiero el 5%. 60 y sin cláusula de este futuro traspaso. Vamos a hacer... Vamos a usar la fórmula Guardiola, ¿vale? La fórmula Guardiola es pedir 60... Pedir 60... Y volver a pedir 60. La fórmula Guardiola no siempre funciona para vender. Había llegado a 52. Por 52... No, no sé si lo habría vendido. No sé si lo habría vendido por... No, yo creo que por 52 no. No. No, la verdad es que no. Bueno, un mensaje... Es Melzer vendido. Ha costado, eh. Ha costado bastante. Nos llevamos 6 millones. Lo de Burki no le vamos a hacer ni caso. Y lo de Gotze ya hemos visto que ha acabado mal. Pues acaba el mercado. Acaba el mercado y ya sabéis que en cuanto acaba el mercado llegan ofertas. Esto funciona así. No me preguntéis por qué. Pero es algo que funciona así. Vale, ventas de camisetas, jugadores con compromisos, ofertas de cesión por Larsen. Cuando lo digo es por algo. Es una realidad que tú acabas un mercado y en cuanto acabas el mercado te llegan ofertas. Es que no tiene sentido. Bueno, aquí está Larsen en 76 y media de 19 años. No voy a accederlo. Pero ni al... Y al Liverpool menos todavía, ¿sabes? El Bayern solo compra laterales derechos hasta este modo carrera. ¿Qué ha fichado? No me he fijado lo que ha fichado el Bayern. No me he fijado. Ya hemos visto que... Bueno, en modo carrera tratamundos el Bayern tenía como 6 laterales. Pero solo laterales derechos, eh. Laterales izquierdos solo tenía uno que era Friedel con 72 y media. Que era el lateral izquierdo titular del Bayern. Bastante sorprendente. Vale, informe sobre Lautaro. Bueno, Lautaro sabíamos que tenía 79 y media. Tampoco me hace falta aquí un informe. Reguilon que sigue ahí entrenando. Deberíamos de poner a Embolo. Claro, de hecho ha desaparecido aquí un jugador. No, pues estaba pensando que el que había desaparecido era Filip. No, seguramente ha sido Pulisic. Pues... Vamos a poner... No sé a quién me voy a poner. Asda. Vamos a poner a Müller. Vamos a poner a Müller. La idea es poner a Embolo, pero está con la selección. A Bellerín ha fichado al Bayern. Pues tendrá a Bellerín, tendrá a Kimmich y... Y tendrá Rafinha, ¿no? Supongo. Tendrá tres laterales. Al Bayern no le faltan laterales, ¿eh? Para nada. De momento somos líderes, ¿eh? El Bayern ha pinchado ya en uno de sus partidos. Vamos a ver si conseguimos ganar y conseguimos que... Pues conseguimos seguir ahí con esa ventaja que tenemos que... Que a ver, que llevamos dos partidos, que tampoco hay que venirse arriba. A Rashford, sí. Rashford sí había visto que lo ha fichado el Bayern. Además está de Pichichi, si no me equivoco. Pero no había visto a Bellerín. Bueno, vamos a ver contra Leintrans. ¿Qué hace cuenta Leintrans? No lo sé. Rebic. Rebic es otro delantero que habría sido interesante fichar. A ver, voy a buscar a Rebic. 84 de potencial. Bueno. No, no era mucho. Si hubiese tenido un poco más de potencial, habría sido un jugador a tener en cuenta. Ojo, porque no había goles hasta que ha llegado el de Koke. 1-0. Y 1-0 nos quedamos, oye. Pues 3 de 3. De momento un buen comienzo. De momento... De momento un buen comienzo. No, tío, 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 no. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué ha pasado aquí? Estaréis viendo la pantalla azul. Es que ha saltado la cinemática de la UEFA. Yo no sé si me salta aquí copyright o qué. En YouTube, sí. Aquí en Twitch no tengo ni idea si me salta copyright o no. Vale, he terminado ya. Bueno, ha habido unos segundos ahí de... De la cinemática de la UEFA. Espero que no haya ningún problema. Tío, es que la cinemática esa de la UEFA, que encima no se puede saltar, tío. Es que es una mierda. Es que es una mierda, tío. Es una absoluta mierda, tío. Y tampoco entiendo por qué tiene copyright. Entiendo que tenga copyright o un vídeo de la UEFA. Pero es que esto no es un vídeo de la UEFA. Esto es una cinemática que han metido en un juego, tío. Manda huevos, eh. Manda huevos. En fin, da igual. Vamos a continuar. Y comienza la Champions. Llega de Brujas. Tenemos a las Brujas, al Atlético de Madrid y al Monaco. Con el grupo. El mismo grupo de la vida real. El Dormo en este grupo ha pasado... Primero. El Dormo en la vida real en este grupo ha pasado primero. Nosotros no sé si vamos a pasar primero, eh. Ya os aviso. Vale, pues nada. Vamos con nuestro equipo titular. Contra el Brujas. Fuera de casa. No es el mejor comienzo. Pero bueno. La Mela en el Eintrans. No me he fijado. Puede ser. Marca Royce. El primer gol en... La Champions. Juega Escalante en el Brujas, tío. Y juega... Srijvers. Es... Es... Es Riffvers. No sé. El jugador ese que ha marcado gol... Eh... No, no... No sé por qué ha marcado, tío. Marca el segundo, joder. Alcácer, tío. Por favor. No, no, no. Es Riffvers este, tío. Que no... No sé ni pronunciar el nombre de este jugador y me hace un doblete, tío. De verdad. ¿Quién eres? ¿Quién eres? En serio. Voy a buscarlo. Voy a buscarlo. ¿Quién eres, tío? 74 de media. Segundo delantero del Brujas. 74 de media. ¿Por qué me hace un doblete este jugador, tío? Joder. Vaya forma de comenzar en la Champions. Perdemos contra el peor equipo. Maravilloso factor casa. De verdad. Maravilloso. El factor casa es maravilloso. Sergio Gómez. 70. Suplente. Y... Espérate. Que Reguilón ahora... Claro, que Reguilón ahora suplente. ¿Está puesto? Sí, se ha puesto solo. Igualmente voy a mirar el banquillo. Para que no me meta jugadores titulares como Ramagnoli. Vamos a meter a Wadner. Vamos a meter a Wadner por aquí. Para que no haya jugadores titulares ahí. Que si no, ya sabéis que el cansancio después se nota demasiado. ¿Qué me decís? Porque ese es porche. Sí, ese es porche en mayúsculas. En todo su esplendor, tío. Vájatela, vájatela con ese golito, eh. Vamos ahora al partido de liga. Contra el Hoffenheim. Creo que es fuera. Y eso no me gusta nada. Mis minutos de juego de Ajud. Bueno, tus minutos de juego de Ajud son los que son. Son los que son, ¿vale? Tampoco nos vamos aquí a quejar ahora. Estoy mirando el calendario, ¿vale? Estoy analizando. Viendo, viendo qué podemos hacer realmente. A ver, aquí el miércoles contra el Monaco en Champions. Ese partido es importante. Y el de liga es el sábado. Es decir, yo contra el Leverkusen podría jugar con el equipo titular. Creo que el equipo titular está bien para jugar contra el Hoffenheim también. Así que podríamos jugar con los titulares aquí. Los suplentes jugarían contra el Nuremberg en casa. Que es un partido más probable que ganen los suplentes. Y sí, venga, venga. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos contra Hoffenheim, Leverkusen y Monaco con titulares. Y los suplentes se enfrentarán aquí al... Al Nuremberg en casa, me parece lo mejor. Me parece lo mejor, pero el factor casa está ahí. Es decir, que juegue con titulares contra Hoffenheim y Leverkusen no me asegura que vaya a ganar los partidos. Aunque seamos mejores. Marca Jadon Sancho. Amarilla para Witzel. Todo eso en el mismo minuto. No sé cómo ha pasado tan rápido. Koke que hace el segundo. Me gusta eso. Me gusta eso. Y con el 0-2 ya. Muy complicado, ¿eh? Muy complicado que remonte el Hoffenheim. Ganamos 0-2 al Hoffenheim. De momento pleno de victorias en la Bundesliga. Hemos comenzado bien en Liga. No en Champions. Pero bueno, en Champions hay tiempo de rectificar todavía. Quedan tres jornadas en casa. Como también quedan dos fuera. Como también quedan dos fuera contra el Atlético y Monaco. Que no son equipos fáciles, precisamente. Vamos bien en Liga. Me gusta, tío. Me gusta el comienzo que hemos tenido en Liga. Y espero que ese comienzo lo traslademos a la Champions también, tío. A ver. A ver qué pasa en la siguiente jornada. ¿Qué potencial tiene Alcácer? Paco Alcácer tiene 85 de potencial. Supongo que su potencial ha subido en los últimos meses. Gol de Mario Gotze. Paco Alcácer, mira. Te voy a decir el potencial que tenía al inicio del juego. Que debe estar por aquí. Tampoco estaba muy mal, ¿eh? No, mira. Al inicio del juego tenía 84 de potencial. Y ahora tiene 85. Tampoco hay una gran diferencia. Bueno, estamos aquí aguantando el 1-0. Uf. Madre mía. Menos mal que ha sido gol de Gotze. Llega a ser gol del Nuremberg en el 89. Y me habría enfadado bastante. ¿Habrá si alguna vez algún vídeo de fútbol en la vida real? No tengo cámara. No tengo ordenador. No tengo cámara. No tengo capturadora para el iPad, por ejemplo. Para subir algún juego de móvil. Hay cosas que no tengo. Poco a poco, con lo que voy ganando YouTube, pues intento... Intento mejorar las cosas, tío. Por ejemplo, hace un año más o menos me compré este micrófono, ¿no? Que es bastante potente. Y me compré la webcam. Pero claro, no puedo usar la cámara para los vídeos porque mi ordenador es una mierda y no es capaz de grabar la cámara y el juego al mismo tiempo. Y que vaya fluido. Se puede grabar, pero súper lagueado. Entonces, la próxima adquisición será un ordenador. Me gustaría que fuese de aquí a poco tiempo, pero bueno. Tampoco... A ver, depende de mí, pero... Pero también de cómo vaya evolucionando el canal y todo eso. Solo para Gabriel389. Bienvenido al directo. Tenemos partido contra el Bayern Leverkusen. Partido importante dentro de la Bundesliga. Vamos a ver qué tenemos. Qué nos encontramos aquí. De momento pleno de victorias, ¿eh? Vuelvo a recordar. Marca Kevin Molan. Claro que sí. Empata Mario Götze. Ojo, estamos a un gol de seguir manteniendo el pleno. Ojo, porque entramos en los minutos finales y... Ni de coña, ¿no? No. Pues perdemos la racha. Perdemos la racha que teníamos aquí de victorias. Aunque seguimos manteniendo la racha de invictos en esta liga. Seis partidos creo que son. Seis partidos y cinco victorias. No está mal. Podría ser mejor, sí, claro. Pero no está mal. Voy a quitar de entrenar a Müller. Vamos a poner a Embolo. Que lo veo ahora mismo más necesario. Es vuestra que era, ha sido sin querer. Vamos a poner a Embolo. Y voy a poner también a Pulisic. Voy a quitar a Sergio Gómez. Que ahora mismo tampoco es tan importante. Y vamos a poner a Pulisic para que suba ya a 80. Vale. Creo que estos son los mejores suplentes. Los que están más cerca de llegar a 80. Zagadu 79. ¿De qué trabajas aparte de YouTube? Ahora mismo estoy en paro. No, 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 no tengo trabajo. Soy técnico superior de laboratorio. Pero ahora mismo no, no tengo trabajo. Vamos, alguna vez lo he dejado caer. Que si algún día encuentro trabajo. Pues seguramente YouTube, pues, pues se acabe. Es una realidad, ¿no? Al final YouTube, bueno, pues está bien como entretenimiento y tal. Pero no me generan ingresos para... Para subsistir. Hombre, en eso también podéis ayudar vosotros, ¿no? De alguna manera. Podéis ayudar, pues, compartiendo los vídeos. Dando likes. Haciendo donaciones. Haciendo miembros del canal. A eso podéis ayudar vosotros también, está claro. Dormo Monaco. Segundo partido de Champions. Vuelve a marcar Royce. Y ahora, por favor, que no meta un delantero desconocido de Monaco. Un doblete. Solo pido eso. Si eso no sucede, ganaremos el partido. Y todos están contentos. Empata CD-Bene 75. No me jodas. Si como no lo ganemos en casa, se va la mierda, ¿eh? Joder, Semedo. Acabo de salvar todo. Acabo de salvar todo, Semedo, de verdad. Nos acordaremos de ese gol de Semedo cuando llegue el último partido de la Champions, ¿eh? Nos acordaremos. Nos acordaremos de ese gol de Semedo que ha salvado dos puntos clave. Victoria en el último suspiro del Dortmund. Uf, y tanto. ¿De qué trabajas aparte...? ¿Cuántos años tienes? Tengo 20. Vinicius en el Mónaco. ¿Está Vinicius en el Mónaco? No lo he visto. ¿Está Vinicius en el Mónaco, en serio? A ver, Vinicius. No, Vinicius está en el Madrid, no está en el Mónaco. Vinicius está en el Madrid, ¿eh? No está en el Mónaco. ¿Será otro Vinicius o...? ¿O has leído mal el nombre o algo? Bueno. Vamos al siguiente partido. Es contra Augsburgo, en casa. Es en Liga. Vamos a mirar un poco a ver qué tenemos. Uf, hay un descanso aquí de dos semanas. Un parón de selecciones que nos va a venir muy bien. Voy a ir con el equipo titular. Yo lo siento por los suplentes, tío. Pero es que al final, si queremos competir, hay que ir con todo. Y los suplentes, para algún partido, para dar descanso, bien. Pero el Augsburgo no es mal equipo. Con suplentes el Augsburgo, pues podría darnos problemas. Con los titulares entiendo que no. Ha hecho... Ha marcado Wichel el primero. Bueno, Alcázar el segundo. Koke el tercero. Ahí está. Había un Vinicius en el Mónaco. Vale, vale, vale. Habrá un Vinicius en el Mónaco. Pero no es Vinicius Junior. A ver. Voy a buscar. Sí, hay un Vinicius en el Mónaco. 23 años. Carlos Vinicius Alves Morais. 71 de media. En fin, hemos ganado 4-1 al Augsburgo. Con otro gol de Royce, para variar. Y un gol para el Augsburgo que ha sido de Pizarro. Ojo, Royce, porque está bastante bien. Bro, tengo 10 euros. Te los dono. Pues, por mí es perfecto. Además, intento siempre con el tema de las donaciones, ¿no? Que no sean para nada, ¿no? Que no sea simplemente donar por donar. Sino que tenga un objetivo. Por ejemplo, vosotros si donáis, tenéis la posibilidad de participar en la serie de suscriptores. Que es una serie que mola bastante, ¿no? De hecho... Mira, voy a buscar la serie del año pasado y voy a mirar cuántas visitas tuvo, ¿no? De media. Más o menos. Y la serie de suscriptores es una serie que mola muchísimo, tío. Después de la serie sacamos jugadores de leyenda, ¿no? Que son los mejores jugadores que hemos tenido en la serie. La gente acaba cogiendo de cariño a los jugadores. Se forma una comunidad en los comentarios, ¿no? El primer episodio, por ejemplo, de la serie de suscriptores del año pasado tuvo 800 visitas, ¿no? Y después, más o menos, entre las 200 y las 300. Más o menos. Imaginaos eso este año. Esto estamos hablando de 7 de agosto de 2018. Estamos en marzo de 2019. Han pasado bastantes meses. Estamos ya con más de 9000 suscriptores. Yo creo que es algo que mola bastante. Si quieres hacer una donación, tienes varias posibilidades. Bueno, aquí no hay superchat. Aquí ahora mismo en Twitch creo que no me puede sonar. Pero sí que te puedo pasar un link para StripLabs o para... O puedes hacerte miembro del canal en YouTube. Tienes varias posibilidades. Sé que ahora mismo estamos en Twitch y no en YouTube, pero bueno. Cuando haga un directo en YouTube... Joder, es que esta semana directos en YouTube no va a haber. Bueno, lo sé. Te puedes esperar a que haga un directo en YouTube o si no te hace miembro en YouTube y ya está. Te puedes hacer miembro en YouTube. O te puedo pasar un link de... Un link de Paypal para donaciones ahí, tío. No tengo muy controlado el tema Paypal, tío, para las donaciones. Pero quizá te podría pasar por aquí un link o algo. Bueno, tenemos partido contra Stuttgart. Son las... 6 menos 5. Buf. Son menos 5. Vamos a estar hasta las 7, ¿vale? Así que seguramente tengamos este partido contra Stuttgart y el último del Atlético. Bueno, el último de la primera vuelta, quiero decir. Vale, sábado y miércoles. Sábado y miércoles es la mejor combinación para poner a los titulares en ambos partidos. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos con los titulares contra Stuttgart, a ver. Vale, Stuttgart, Dormund, vamos allá. Vamos a por ello. Ahora mismo puedo leer el chat, ¿vale? ¿A qué hora vuelves a streamear? Pues mira. Ahora mismo en España son las 7. Pues los directos son a las 6. Allí en Argentina serán... Casi... Estarán casi a punto de ser una hora determinada. Pues una hora menos. Una hora antes de cuando estoy firmeando ahora mismo. Vale. Estoy aquí callado porque estoy concentrado Tío, mirando una cosa Vale, en principio Mira, si quieres hacer una donación Tienes ahí un link para Paypal, ¿vale? Pero ya te digo, lo mejor Es que seas, por ejemplo, miembro del canal Si eres miembro del canal, pues tienes Varias ventajas Vas a tener la posibilidad de elegir series Vas a participar en las series de Spectres Vas a... Vas a tener emotes personalizados en el canal Vas a tener Una insignia De miembro Tienes bastante Tienes bastante más ventajas, yo creo En... En Youtube, ¿no? Siendo miembro Pero bueno, tienes ahí el link de Paypal Por si quisieras hacer una donación Vale, vamos a continuar Son y 58 Vamos a tener este último partido, ¿vale? Vamos a ver este último partido contra el Atlético de Madrid Y lo dejamos ¿Qué tenemos aquí? Informe final sobre... Vinicius, vale Tampoco tenía yo ahora mismo intención de fichar a Vinicius, ¿eh? Y no porque no sea bueno Sino porque no tenemos presupuesto Vale, tres... De las tres jornadas de la primera vuelta Dos son en casa Vamos a sufrir en la segunda vuelta, ¿eh? Ya os aviso de que vamos a sufrir en la segunda vuelta Pero bueno Vamos allá Vamos allá A ver qué... A ver qué nos separa el partido contra el Atlético Si clave ha sido el gol de Semedo antes en el 88 Más clave es ganar este partido también Igual de clave Más o menos Reus marca el primero, vale Buen gol El Atlético que ha perdido a Koke pero ha fichado a Rabiot Buen fichaje Y nosotros que de momento ganamos con ese gol, ¿eh? Ganamos con ese gol Ganamos con ese gol No hace falta nada más, por favor, ¿eh? No, tío, de verdad Es que es increíble este juego, tío Es que de verdad Qué innecesario, de verdad Qué innecesario ¿Por qué, tío? Es que en serio Qué ganas de joder, tío Qué ganas de joder Qué ganas de joder, tío En el 90 Igual que decía antes Nos acordaremos del gol de Semedo Que nos ha salvado dos puntos Pues nos acordaremos Del gol de Lemar En el 90 Que nos jode dos puntos Nos acordaremos Mal, fatal Desastre en Champions Muy bien en Liga Con cinco puntos de ventaja Con el segundo Que es el Wolburgo Y con seis Con el Bayern Que es el verdadero rival Pero desastre Desastre en Champions, ¿eh? Desastre en Champions El Brujas nos ha remontado Un partido que hemos empezado ganando El partido contra el Mónaco Lo hemos ganado En el 88 Y el Atlético de Madrid Nos ha empatado un partido En el 90 Es que es Impresionante Impresionante, tío La diferencia Entre la Bundesliga Y la Champions, tío Ha sido brutal la diferencia En Liga Siete victorias Y un empate Y en Champions Solo una victoria En tres partidos Jugando a dos de ellos En casa En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Le vamos a largar mucho más En directo Porque son las siete Y si estáis suscritos Al canal con la campanita Pues os llegará ahora Una notificación Del vídeo que tenemos hoy Del modo carrera de Madrid Así que nada Espero que os haya gustado Este directo Sabéis que si es así Podéis dejar un like ¿Podéis dejar un like aquí En Twitch? No tengo ni idea De cómo funciona Twitch, tío No lo sé Seguiremos No sé cuándo seguiremos Quizá el miércoles, ¿eh? Puede ser que el miércoles Tengamos otro directo Aquí en Twitch Así que nada Pondré una publicación Por YouTube Para avisarlo Estad atentos Al canal de Twitch Seguidme aquí en el canal Para que os lleguen notificaciones Y nos vemos en La próxima Cradax Adiós ¡Suscríbete al canal!